... Partieron Por la tercera línea Iron Will en el primer lugar Iron Rule alcanzando, está pasando en primer lugar Segundo se ubica el grande Tortugón Por fuera avanza La Bruja Buena, está pasando en primer lugar Segundo queda bala rápida, tercero Iron Rule En la cuarta ubicación Dígale usted ¿Quién es la curva? Se quedó Iron Will por el lado Los palos están en tierra derecha Último Champ de Bleu Por el centro de la pista, bala rápida, pasando en primer lugar Segundo la Bruja Buena Tercero viene corriendo Iron Rule en los 400 metros finales Cuarto grande Tortugón En los últimos 300 metros Por el lado afuera avanza Scala Day Turkey, 200 metros para la meta Iron Rule pasó al primer lugar Segundo quedó por el lado de los palos Iron Will, últimos 100 metros, aumentó un cuerpo Su ventaja Iron Rule sobre Iron Will La tercera ocasión para Scala Day Turkey y gana Iris Rule La segunda ubicación es para Iron Will Tercero se ubicó Grande Tortugón Cuarta ubicación Partido O Lo isiin Or Lo 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 Partido está pasando al primer lugar, segundo se ubica Grande Tortugón, por fuera avanza La Bruja Buena, está pasando al primer lugar, segundo queda Bala Rápida, tercero Iron Rule, en la cuarta ubicación, dígale usted, tiene la curva, se quedó Iron Wheel por el lado, los palos están en tierra derecha, último Champ de Bleu, por el centro de la pista Bala Rápida, va pasando al primer lugar, segundo La Bruja Buena, tercero viene corriendo Iris Rule en los 400 metros finales, cuarto Grande Tortugón, en los últimos 300 metros, por el lado afuera avanza Scala Day Turkey, 200 metros para la meta, Iris Rule pasó al primer lugar, segundo quedó por el lado de los palos Iron Wheel, últimos 100 metros, aumentó un cuerpo, su ventaja Iris Rule sobre Iron Wheel, la tercera ubicación para Scala Day Turkey y gana Iris Rule, la segunda ubicación es para Iron Wheel, tercero se ubicó Grande Tortugón.